Hoy es jueves 20 de abril, bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7, un placer servirle, un placer compartir con ustedes los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional. Esta es nuestra propuesta informativa. El Consejo Permanente de la OEA, a nombre de sus 34 países miembros, felicitó la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador. En Madrid, en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, presidido por el rey Felipe VI, reconocieron los resultados electorales de Ecuador. Guillermo Lazo no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral e insiste en un recuento total de votos. El Frente Nacional de Profesionales por la Revolución y la Salud rechazan la postura del excandidato Guillermo Lazo. En Venezuela, partidarios de la oposición rechazan al régimen de Nicolás Maduro y lo acusan de ser el causante de la crisis social y económica que vive el país. Comenzamos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a nombre de sus 34 países miembros, felicitó la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador. Se destacó el proceso durante la primera vuelta y el recuento realizado a petición del movimiento perdedor. Este 19 de abril, Diego Pari Rodríguez, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a nombre de los 34 países miembros del Consejo al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, quien triunfó durante la primera vuelta y el balotaje y cuya ganancia se ratificó en las acciones electorales posteriores. A él se suma el jefe de gabinete, Gonzalo Conque, en nombre del secretario Luis Almagro, quien destacó la transparencia, tranquilidad y organización del proceso electoral en el país. La OEA participó activamente en la observación electoral en Ecuador con una misión coordinada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y dieron fe de la transparencia con que se desarrolló el proceso. Incluso realizaron un conteo rápido, en el cual se ratificó el triunfo de Moreno el pasado 2 de abril. De igual forma, observaron el reconteo de más de 1.200.000 papeletas y reconocieron, según su criterio, que un recuento de votos de esta magnitud y bajo estas reglas es un ejercicio de transparencia. Días atrás, también, el secretario general Luis Almagro expresó sus felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, y a su pueblo por la jornada cívica que vivió. Sofía Montoya, Ecuador TV. 0,01% fue la diferencia que existió entre el escrutinio oficial y el recuento de las actas objetadas, con lo cual no solo se ratificó el triunfo del binomio Moreno-Glas en las elecciones presidenciales, sino que además sumó más de 1.500 votos. El proceso de recuento de votos culminó luego de casi 11 horas de ardua labor en las juntas de escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El resultado de este trabajo determinó que lo realizado en el escrutinio oficial estuvo bien hecho, al punto que los porcentajes entre ganadores y vencidos no tuvo una variación significativa. Los valores de hechos públicos por el CNE tras la segunda vuelta del pasado 2 de abril fueron Lenin Moreno-Jorge Glas, 51,15%, mientras que Guillermo Lazo-Andrés Paez, 48,85%. Tras el recuento de este martes, los porcentajes variaron en un 0,01%, dejando a Moreno-Glas con el 51,16% y a Lazo-Paez con el 48,84%. Esta modificación porcentual mínima significa que Lenin Moreno recuperó 1,594 votos, en detrimento de Lazo, que perdió 439. Las provincias que más correcciones realizaron fueron Napo, Santo Domingo y Cotopaxi. Cabe recordar que este martes se revisaron 3,865 actas, la mayoría de las cuales fueron objetadas por la agrupación política que perdió los comicios. Esto es, creo, a Alec Llanos, Ecuador TV. Los resultados electorales que otorgan la victoria a Lenin Moreno antes y después del recuento electoral han tenido amplia repercusión internacional. En Madrid, durante la inauguración del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, presidido por el rey Felipe VI, algunas voces autorizadas reconocieron el proceso. Ecuador también se ha colado en la inauguración del primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, en el que participan más de 70 países y algunos de los asistentes han reconocido el triunfo de Lenin Moreno como presidente. En primer lugar, respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas. Fue una elección muy cerrada y definitivamente lo que esperamos como latinoamericanos es que el gobierno del presidente electo pueda dar los pasos necesarios para reconciliar el Ecuador y poder trabajar a través del consenso con todas las partes. Evidentemente, al acreditarle a la Organización de Estados Americanos, que es la OEA y que congrega a los países la validez, la legitimidad de sus resultados, los países miembros de la OEA no tenemos nada que cuestionar. Si bien el candidato Lazo, que es el que perdió, dice que hay irregularidades, aparentemente también la única consistencia que tiene es su discurso, porque tampoco tienen grandes pruebas sobre lo que ellos están denunciando. Lo que ha sucedido se encuadra dentro de un proceso más largo es la continuación de un proceso político que empezó democráticamente hace años en Ecuador y en ese sentido creo que en la medida en la que es un proceso progresista y progresivo que ha avanzado en derechos en Ecuador creo que es una muy buena noticia. A esta cita mundial tampoco ha querido faltar una representación de la abogacía española a algunos especialistas en asuntos latinoamericanos. Es una victoria que ha sido discutida por la oposición, pero qué duda cabe de que tiene el apoyo de la comunidad internacional y ha sido triunfador. La victoria de Lenín Moreno se consolida en Ecuador y finalmente tanto la comunidad internacional como a nivel interno están de acuerdo en admitir la victoria. El foro continuará hasta el próximo viernes con una variada agenda de actividades. Y varios colectivos de jóvenes se pronunciaron en defensa de la democracia, solicitaron que se respeten los resultados electorales y que se acaben todas las expresiones de violencia en las calles. Se autodefinen como defensores de la paz y la democracia y en este sentido consideran que es el momento de superar las confrontaciones políticas y unirse a trabajar por el desarrollo del país. Es momento de quitarnos las camisetas políticas, es momento de respetar la diversidad de pensamiento y extender la mano para comprometernos como jóvenes ecuatorianos que somos. Consideran que los resultados electorales, más aún con un recuento transparente, deben ser respetados. Y a las organizaciones políticas a respetar los resultados, a asumir los resultados y sobre todo a comenzar la construcción de un gran acuerdo nacional. Critican que la oposición, que resultó vencida por la voluntad popular, continúe desconociendo lo que se decidió en las urnas. Que basta de su show político, basta de su show mediático, porque nosotros como ciudadanos ecuatorianos ya hemos decidido quién es nuestro presidente. Y esperan que la violencia deje las calles por el bien social. A nivel nacional, como J-Rap, rechazamos cualquier acto que incite a este tipo de desorden. Que las diferencias que tenemos nos fortalezcan y nos hagan crecer como país. Hacemos un llamado a todos los jóvenes a no ser incitados por estos líderes negativos y que los consideramos de cierta manera irresponsables. Estos grupos de jóvenes también señalaron que participarán en la concentración del próximo 22 de abril en Quito, donde festejarán lo que para ellos es un triunfo legítimo de Lenín Moreno y Jorge Glass, César García, Ecuador TV. Y el excandidato a la presidencia por la alianza, Creosuma, Guillermo Lazo, no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral e insiste en un recuento total de los votos, pese a que esto no está contemplado en la ley, ya que además los observadores internacionales destacaron la transparencia del proceso. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Por eso hemos salido a las calles. Y por eso mismo les digo, la luz de la democracia no se apaga, amigo. Y en la rueda de prensa que dio Guillermo Lazo se generó un enfrentamiento entre miembros de su movimiento político. El agredido fue a Paricio Caicedo, colaborador del expostulante presidencial. Esta información se la dio a conocer a través de varias cuentas de Twitter. Así, por ejemplo, el usuario Omar Yaen Lynch señaló. Me cuentan que hubo puñete entre la propia gente de Creo en la rueda de prensa de Lazo. Aparicio involucrado. El propio Lazo tuvo que ir a separar a los que estaban involucrados en el puñete. Confirmada la bronca entre militantes de Creo luego de la rueda de prensa de Lazo. Se acusaron por no salir a las calles. Hubo golpes. Además, en dicha cuenta se publicó esta foto en la que se observa a Aparicio Caicedo con el siguiente mensaje. Aparicio Caicedo tuvo que ser controlado porque quería devolver agresión que recibió en el Hilton Colón. Mientras que en la cuenta denominada Ecuador Libre se señaló. Pelea entre integrantes de Creo. Aparicio Caicedo quiso devolver un golpe. Tuvo que ser controlado. Minutos más tarde, el propio Caicedo confirmó el incidente y lo hizo también en redes sociales. Aclaración. Me agredieron por sorpresa esta mañana y la verdad es que le dije de todo menos guapo al cobarde que me golpeó. Fin del comunicado. El usuario de la cuenta Redes Unidas contestó a Caicedo en los siguientes términos. Yo estuve en esa conferencia y usted estaba provocando a los seguidores de Lazo. Recuerde que siempre hay una reacción ante una mala acción y aparte de la provocación de parte suya, amenazó de muerte a la persona que usted estaba provocando. Además, Diario El Telégrafo informó sobre este hecho, según el medio de comunicación. Los partidarios se empezaron a culpar unos a otros por no acudir a las manifestaciones en las calles luego de la segunda vuelta electoral. Otros culparon al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por supuestamente haber traicionado a la ciudadanía al no respaldar el recuento total propuesto por Lazo. Entre los militantes más efusivos en el lugar estaba la actriz Prisca Bustamante, acompañada de un señor que criticaba la postura de ciertos allegados a Lazo de no estar en las calles en las protestas. Aparicio Caicedo es un abogado guayaquileño de 36 años de edad. Ha participado en las dos campañas presidenciales de Guillermo Lazo, es decir, en 2013 y 2017. Hace dos semanas participó en la presentación de las supuestas actas con inconsistencias de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, este tipo de hechos no son aislados entre los militantes y simpatizantes de Creo. Recordemos dos casos. El primero sucedió en Ambato. A finales de marzo, un joven con un megáfono en mano quien realizaba campaña política fue agredido al parecer por simpatizantes de Creo. El segundo caso se produjo días antes de la segunda vuelta electoral. En estas imágenes se puede observar cómo dos personas agreden a este señor de la tercera edad y con discapacidad. Olga Velasco, Ecuador TV. Al interior de Creo se dice que a pesar de impugnar más de 3 mil actas, no variaría el resultado final. Sus principales dirigentes reiteran un supuesto fraude. Esta revelación se la hizo en CNN en Español. Este martes en horas de la noche y tras conocer los resultados finales del recuento de votos, la cadena internacional CNN en Español entrevistó al excandidato vicepresidencial de Creo, Andrés Paez. La periodista de dicho canal, Patricia Yaniot, hizo la siguiente revelación en vivo. Cuando yo pregunté a la campaña si esos votos que se le dieron a uno que correspondían al otro alcanzaban para revertir la diferencia de más de 200 mil votos, la respuesta fue no, no nos alcanza. Ante la incredulidad de Paez, la entrevistadora reiteró su afirmación. Fue alguien de su campaña cuando pregunté si los votos... ¿Quién habrá hecho esa afirmación? Una fuente muy confiable, muy confiable, nos dijo no. Esos votos que revisamos no alcanzan para revertir la diferencia. Yaniot realizó su aseveración en varias ocasiones, mientras que Paez la evadía. Puede haber sido una voz no autorizada. Le aseguro que no. Andrés Paez, sin presentar prueba alguna en dicha entrevista, insistió en el presunto fraude en contra del movimiento Creo, hecho que se repitió horas antes a través de su cuenta personal de Twitter. Yo creo que hay que decir nuevamente, rechacemos la mentira y la infamia como estrategia política. Hoy vemos, lastimosamente, cierto candidato poniendo cualquier cosa, generando nuevamente el rumor. Durante esta jornada habló, por ejemplo, de un proceso de recuento aleatorio, un término erróneo si se toma en cuenta que las urnas abiertas de este martes representan el 100% de las actas que fueron objetadas por las dos organizaciones políticas. Es un recuento de unas actas que ellos han escogido, unas urnas que ellos han escogido. Y no es un tema aleatorio. Estamos viendo las actas que ellos han señalado que tienen inconsistencias numéricas o que falta la firma del presidente del secretario y eso es lo que estamos verificando. A esto se suma la denuncia de la utilización de supuestamente papeletas nuevas. Y además aparecen unas actas planchaditas. Parecería que nadie los ha manipulado. Qué pena escuchar que son papeletas nuevas. No somos una sociedad fraudulenta. La sociedad ecuatoriana es una sociedad honesta. Comportamiento repetitivo, sí se toma en cuenta que Páez anunció en su momento la eliminación del pico y placa, así como la publicación de videos de hechos que no se produjeron en el Ecuador, algo que a Juan Pablo Pozo no le llama la atención. Y hoy se queda desnudado ante el país que esto ha sido parte de una estrategia política. Lo que no esperaron es que aquí exista gente con dignidad y con honra que va a hacer que se respete también la institucionalidad y que también se debe a los ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes de este proceso histórico. Y por lo cual el titular del CNE no descarta iniciar acciones legales una vez que concluya el proceso electoral. Alec Llanos, Ecuador TV. Los integrantes del Frente Nacional de Profesionales por la Revolución y la Salud rechazaron la postura del excandidato presidencial Guillermo Lazo de no reconocer los resultados oficiales del recuento de votos realizado por el CNE. Como una farsa, así calificaron la Red de Profesionales por la Salud y el Frente Nacional de Trabajadores la postura de Guillermo Lazo, quien no reconoce los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral tras el recuento de las 3.865 actas impugnadas por el movimiento CREO. Podemos hacer un reconteo total y en el reconteo total se va a ratificar el triunfo de Luis Moreno y tampoco será válido para ellos y habrá nuevos reconteos y la cantaleta secreta es una estrategia de la derecha latinoamericana buscando deslegitimar a un gobierno de elección popular. Estos gremios reconocen la legitimidad del proceso, por ello plantean desde ya sus propuestas al nuevo gobierno que a partir del 24 de mayo vendrá de la mano de Lenín Moreno. Va a trabajar un programa que ya conocemos toda una vida. Esa es una propuesta revolucionaria para el pueblo con institución social. Con la firma de un convenio de cooperación, la Red de Profesionales por la Salud y el Frente Nacional de Trabajadores ratificaron su respaldo al presidente electo Lenín Moreno. La revolución ciudadana va dejando huellas, huellas que de una u otra manera se llaman el corazón del pueblo y que fueron vistas en el voto de cada uno de los ecuatorianos. Los profesionales que conforman estos grupos reconocieron los avances logrados en materia de salud en los últimos años y esperan fortalecer esta área. Jocelyn Demera, Ecuador TV. Guillermo Lazo y Andrés Paez deberán rendir su versión ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública. Esto como parte de la investigación que se realiza a Sedatos por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Bolivio Córdoba no asistió ayer al llamamiento. Por segunda ocasión, Ángel Bolivio Córdoba, representante de Sedatos, no acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la Fiscal Provincial Cecilia Garzón. El tercer llamado será bajo prevención legal, es decir, si no acude, se emitirá una orden de detención. La Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública lleva adelante la indagación previa en contra de Sedatos por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Esto tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha, Guillermo Lazo. Alvarado cuestiona la inasistencia de Bolivio Córdoba a la diligencia. Parece que si es que acuden van a tener que mantener esta trama que ha sido con la que ellos trataban de engañarle al pueblo ecuatoriano. Semanas atrás, Córdoba advirtió desconocer dichos documentos en los que se lo vincula. Mire, yo no los conozco. En esta investigación, la Fiscalía solicitó las versiones de otras personas, como la del vicepresidente de Noticias de Ecoavisa en Quito, Alfonso Espinoza de los Monteros, quien debe acudir este jueves. Sí resulta como extraño o llama la atención que también para esta misma jugada de decir, vamos a señalar como presidente electo a aquel que es señalado no por la autoridad electoral, sino por una encuestadora sobre la cual pesa una denuncia, claro que llama la atención. Así también deberán cumplir con el llamado los excandidatos de Creo, Guillermo Lazo y Andrés Paez, el próximo viernes 28 de abril. Entre otras personas, allegadas al movimiento político y funcionarios de la encuestadora. Es una versión libre, sin juramento. Posteriormente, en caso de que lo que se obtenga de la investigación sea considerado importante, pues entonces serán nuevamente convocados a declarar ya bajo juramento. Como parte de las diligencias en esta investigación, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Sedatos en el norte de Quito y en Guayaquil. En esta acción judicial se incautaron evidencias documentales, físicas y digitales. Olga Velasco, Ecuador TV. Luego de seis meses en la clandestinidad, para evitar que se haga efectiva la orden de prisión preventiva, Fernando Villavicencio busca que Perú lo reciba como asilado político. A Villavicencio se lo investiga por el presunto delito de divulgación de documentos protegidos. El evitar que la justicia cumpla con su trabajo ha sido un accionar repetitivo del político Fernando Villavicencio. En 2014, por ejemplo, permaneció en la clandestinidad hasta que prescriba la sentencia que por el delito de infamias fue dictada en su contra. Y esta ocasión no ha sido la excepción. Sobre él, pese a una orden de prisión por el posible cometimiento del delito de divulgación de información reservada. Es por ello que tras seis meses de ocultarse, este martes apareció en Perú solicitando asilo político a dicha nación. ¿Eso qué es un delito? Para el experto en Derecho Internacional, Patricio Sánchez, la solicitud es válida. No obstante, recuerda cuándo se debe conceder un asilo. Aquellas personas que cometieron delitos políticos o también delitos comunes conexos con delitos políticos. Pero el asilo no se brinda a aquellas personas que cometen delitos comunes. Sánchez aclara además quién tiene la potestad de calificar el delito. El Estado que brinda la protección es el Estado quien califica qué tipo de delito cometió. El catedrático Fernando Casado concuerda con el derecho de Villavicencio de solicitar asilo. Sin embargo, no deja de llamarle la atención quién respalde en Perú este pedido. Sorprende que una organización periodística esté apoyando una solicitud de asilo de una persona que además tiene una sentencia en firme por haber cometido una serie de delitos en el Ecuador. Recientemente el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS ha sido cuestionado por organizar concursos de periodismo auspiciados por Odebrecht. Solo entre 2014 y 2015, la empresa brasileña investigada a nivel mundial por corrupción habría entregado al menos 200 mil dólares a dicha organización peruana. Son organizaciones que están muy vinculadas a dueños de precios de comunicación y a élites y también a la sociedad interamericana de prensa y que por lo tanto tienen un claro sesgo. El IPIS tiene una relación directa en Ecuador con Fundamedios el cual pidió el respaldo para el asilo que solicita Fernando Villavicencio. A dicho político se lo vincula con el ex candidato presidencial Guillermo Lazo. Villavicencio fue postulado para asambleísta por el movimiento Creo. Sin embargo, por temas legales no se presentó a la contienda electoral de febrero pasado. La investigación de este caso se debe por cuanto a Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios de Estado. Por ejemplo, las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la del procurador Diego García. Según la fiscalía, habría divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió este miércoles en primera instancia el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas será el encargado de determinar cuáles son considerados como tales. Marondino, legislador ponente y presidente de la Comisión de Justicia a cargo del trámite del proyecto de ley, expuso los objetivos de esta normativa. Los funcionarios públicos o los dignatarios de elección popular no deben, no pueden tener bienes o recursos en países considerados como paraísos fiscales. Andino enfatizó que parte de la riqueza del país concentrada en pocas manos se ha trasladado a paraísos fiscales, resignando así la posibilidad de que el Estado pueda recuperar recursos a través de la vía tributaria. La cifra de depósitos ecuatorianos en paraísos fiscales ascendía a más de 30 mil millones de dólares. Se ratifica que será el Servicio de Rentas Internas del organismo encargado de determinar cuáles son considerados paraísos fiscales. Se encargará de determinar qué jurisdicciones son considerados paraísos fiscales y bajo qué criterios. César Umajinga, de las filas de Pachacuti, pidió que se dé a conocer la lista de los funcionarios públicos y dignidades de elección popular que registran bienes en paraísos fiscales. Queremos ver la lista, cuántos funcionarios públicos, cuántos ministros, cuántos asambleístas han transferido a paraísos fiscales. En país insisten que con esto no solo se combate la corrupción, sino también la concentración de riqueza y las inequidades. Que se originan por el esfuerzo y sacrificio de los ciudadanos y estas élites luego que se aprovechan. Pero para el sociocristiano Alfredo Serrano, el mayor problema no son los paraísos fiscales, sino la procedencia de esos recursos. Recogidas las observaciones, la Comisión de Justicia deberá volver a sesionar para preparar el informe para segundo debate. ¿Qué esperan? Se apruebe en este periodo legislativo que vence el 13 de mayo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Concejales de Quito cuestionan el plan de asfaltado vial propuesto por el alcalde Mauricio Rodas. Mientras tanto, la ciudadanía espera que la administración municipal resuelva los problemas que enfrenta la capital. El estado de las vías no pasa desapercibido incluso en redes sociales. Los quiteños han realizado creativas campañas en las que se llama adoptar los incontables huecos de las calles. Cuenca inauguró un sistema informático que permitirá a los propietarios de vehículos realizar la matriculación a través del Internet. Con esta modalidad se afirma que se simplificarán más del 80% de los trámites en los centros de atención. Para hacer uso del sistema, usted debe ingresar a la página www.emo.gov.es y completar siete pasos. Al final, le llegará un correo electrónico con la información de dónde deberá retirar el documento habilitante. La Policía Nacional y Autoridad de Tránsito Municipal realizó 941 operativos conjuntos entre febrero y marzo del año en curso para fortalecer la seguridad ciudadana mediante el control de motos y vehículos informales. Dichos operativos continuarán debido a los resultados positivos en cuanto a la disminución de actos violentos generados en Guayaquil. Y 86 kilogramos de estupefacientes entre marihuana y cocaína fueron decomisados durante el mes de abril en Quito, en los sectores de Quitumbe, La Delicia, Calderón y Eugenio Espejo. Efectivos de la unidad de antinarcóticos del Distrito Metropolitano explicaron que con estas aprehensiones se evita que dichas sustancias sean comercializadas en la ciudad y en las unidades educativas. De inmediato un breve repaso por las noticias más importantes del acontecer internacional. Le contamos hasta ahora que jornada de movilizaciones se vivió en Venezuela. Miles de partidarios de la oposición marcharon en rechazo al régimen de Nicolás Maduro, a quien lo acusan de ser el causante de la crisis social y económica que vive el país. Mientras que el oficialismo también salió a las calles para respaldar al gobierno y pedir paz. Rechazan los actos violentos que, según el chavismo, son generados por los grupos opositores. Y en España la noticia del día y de la semana la protagoniza la corrupción en el partido de gobierno que lidera el conservador Mariano Rajoy. Los tribunales dictaminaron que tiene que declarar como testigo por la financiación ilegal de su partido. Semana negra en el partido del gobierno de España, el Partido Popular. El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional como testigo en el mayor escándalo de corrupción de su partido, la trama Gürtel. El tribunal ha afectado finalmente las pretensiones de la acusación popular. Yo creo que esto era algo que tenía que haber pasado hace muchos años y lo que tengo serias dudas es si tiene que declarar como testigo o como imputado. Es una cosa que nosotros siempre hemos sostenido. Creemos que él tiene una responsabilidad, pero de momento los tribunales lo han establecido en la condición de testigo. Se trata de la primera vez que un presidente del gobierno español en ejercicio deba acudir a declarar ante un tribunal. La decisión judicial, que se ha resuelto por dos votos a favor y uno en contra, ha supuesto un varapalo para el partido del gobierno y un arma arrojadiza para los principales partidos de la oposición. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Qué opinan? A ver si esto se arregla un poco porque vamos mal. Me parece perfecto que un presidente del gobierno vaya a declarar, como cualquier español cuando se pone delante un juez, y tiene que declarar y decir la verdad. El que haga lo mismo. Ahora la gran incógnita es conocer la fecha y las condiciones de la declaración del presidente del gobierno y presidente del Partido Popular. La fecha la determinará el tribunal, aunque según la ley de enjuiciamiento criminal, en este caso solo caben dos opciones. La declaración por videoconferencia o presencial. Y también contarles que hoy, a lo largo del día de hoy, se ha desarrollado una nueva operación en Madrid, con varios detenidos. Operación contra la corrupción del Partido Popular. Una información para Ecuador TV. Seis de la mañana con 58 minutos. Aquí en Noticias 7 le invitamos a construir pensamiento crítico. Después de esta primera pausa, estará Carlos Rabascal con sus invitados. Muchísimas gracias por su sintonía. Le esperamos a continuación. Este jueves de Incafé TV, nuestro set se llena de magia. Te daremos prácticos tips para que puedas comprar un auto nuevo o usado, pero de forma asertiva. Y en nuestro segmento Así se hace, aprenderemos sobre la elaboración de la goma de mascar. Esto y mucho más, aquí, 9 de la mañana, por Ecuador TV. Llega la revista Barcelona Oficial en su octava edición. El ídolo levantó con goles. Diego Forlán, el invitado estrella de la noche amarilla 2017. Las cuatro primeras fechas del Campeonato Nacional de Fútbol. Análisis de la pretemporada y participación en la Florida Cup. La historia canaria y el pavo noriega. Entrevista a Jefferson Mena y Javier Arriaga. Figuras del ídolo, gratis, tu póster de Forlán y la noche torera. Ya en circulación. Busca los códigos QR y accede a las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales. Arroba revista PSC. Pichincha, una provincia, ocho cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha, informa. Todos los jueves, por Ecuador TV, a las ocho y media de la mañana. Y su reprise, todos los sábados, a las catorce horas. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este 20 de abril del 2017. El día de hoy tenemos a Fander Falconi, catedrático, investigador de la Flaxo, con quien vamos a hablar sobre temas sociales. Uno de los principales temas sociales tiene que ver con la reducción de la pobreza. Fander Falconi, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Si bien ha existido un proceso en relación a la disminución de la pobreza y se han logrado resultados interesantes, sobre todo en la reducción de la pobreza, cuando vemos los indicadores de disminución de la pobreza y medimos el tema de consumo, el tema de los ingresos, etc., etc., vemos resultados halagadores. Pero todavía falta bastante, todavía falta bastante para poder erradicar la pobreza. En esta última campaña se habló de los medios para reducir la pobreza, más no de la reducción de la pobreza como un fin. ¿Cómo poder reducir la pobreza para generar esta movilidad social, esta inclusión económica? Carlos, buenos días, un gusto estar en el programa. Creo que cuando uno examina la experiencia latinoamericana, internacional y también los estudios teóricos, llega a la conclusión que hay algunos determinantes fundamentales para reducir la pobreza. Uno, evidentemente, es la generación de trabajo. El trabajo digno, el trabajo que no es tercerizado, el trabajo que es adecuado, es el vehículo fundamental para la reducción de pobreza. El segundo elemento importante es la construcción de capacidades humanas. Si bien esto no tiene un efecto en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, tiene un efecto fundamental en la reducción de pobreza. Esto es construcción de formas de salud adecuadas, educación adecuada en términos de cobertura y de calidad. Entonces, aquí hay un segundo determinante. El tercero, indudablemente, es la vitalidad que tiene la actividad económica. Podríamos tener varios tipos de crecimiento económico. Un crecimiento económico que no sea redistributivo y un crecimiento económico que tenga las opciones de redistribución. Entonces, en este sentido, el dinamismo de la actividad económica y productiva es fundamental también en términos de reducción de pobreza. El cuarto elemento, sin duda alguna, que uno encuentre en la evidencia y en la literatura, es la progresividad en materia fiscal. Esto es fundamental en una sociedad democrática. Es decir, la forma como se generan los tributos y cómo se los redistribuye. Es decir, las opciones que hay dentro de la economía política del Estado, que es fundamentalmente el manejo adecuado de los impuestos para que aquellos que tienen más recursos sean los que más tributen. Estos cuatro elementos conjugados me parece que permiten logros efectivos y contundentes en el mediano y largo plazo. Entonces, hablemos entonces de la pobreza en términos estructurales. Uno tiene que ver la educación, otro tiene que ver la salud y el otro tiene que ver el tema de locación de territorio en términos de saneamiento. En ese sentido, para hacer un análisis multidimensional de la pobreza, ¿cómo está el Ecuador con esos tres elementos? Cuando uno mira todas las formas como se mide usualmente la pobreza. Una forma de medirles es a través de los ingresos. Es decir, se parte de un umbral mínimo de ingreso que permita satisfacer las necesidades básicas en un día generalmente. Esa es una forma de mirar la pobreza. La otra forma es a través del consumo. La otra manera es a través de las necesidades básicas insatisfechas, que es una forma de medición mucho más estructural de la pobreza. En el caso ecuatoriano, en las tres formas de medición, y te voy a agregar luego una forma de medición adicional, que es la subjetiva, en las tres formas de medición objetiva de la pobreza hay caídas drásticas desde el año 2006. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tiene mediciones de la pobreza trimestrales y anuales a través de sus encuestas de empleo y subempleo, y a través de una encuesta mucho más potente, que es la encuesta de condiciones de vida, y más estructuralmente a través de los temas censales. En todas las formas de medición hay reducción de pobreza. Pero solo una acotación, Fander, y no sé si coincidas conmigo. Si bien es cierto y reconozco esos indicadores, el indicador por ingreso y por consumo van a depender de una coyuntura económica particular. Sí, exactamente. Y una coyuntura económica particular, con lo que pasamos los dos últimos años, pudiese haber tenido un efecto de reversión. Así es. Por tanto, hay que medirlo más bien de forma estructural. De forma estructural. Pero incluso en esas mediciones, y esto es muy importante en el caso ecuatoriano, cuando uno coge una serie larga del tiempo de la medición de la pobreza y de otros indicadores que son sumamente importantes en lo social, por ejemplo, el robustecimiento de la clase media, la progresividad de ascenso social que tiene una población, y otro que es fundamental, que es la reducción de distancias sociales, es decir, la inequidad, lo que se ve en el caso ecuatoriano es que si lo comparas desde los años 90, en los años de la crisis profunda, la crisis del 98-99, que provocó un éxodo masivo de un millón de personas al exterior, todo lo que vino después con el salvataje bancario y la dolarización unilateral, los grandes perdedores del ajuste son justamente los pobres y la clase media. Hay un estudio reciente de Robos y Juan Ponce que demuestran que en el año 2016, un año técnicamente de recesión económica, porque hubo un decaimiento de la actividad económica, no hubo una crisis en la concepción como se le conoce, porque no hubo afectación ni a los pobres ni a la clase media, ni tampoco un ambiente recesivo en los aspectos financieros. Es decir, la forma de paliar un bache, digamos, económico o social, puede ser muy distinto de acuerdo a la acción pública, y esto tiene que ver con la política pública. Deliberadamente un gobierno, si bien puede tener un bache económico o técnicamente una recesión, como la que hubo el año pasado, un decrecimiento del PIB del 1.3%, el ajuste no recaió en los pobres, y esto es muy loable en términos ya de contexto de mejora de condiciones de vida. Y yo te agregaba una forma adicional que hay de medición de la pobreza, que es la medición subjetiva. Es decir, estas tres formas son las objetivas, y hay una forma subjetiva. ¿Cómo me considero? ¿Cómo me siento yo en términos de pobreza o de condiciones de vida? Y la gente se siente menos pobre, es decir, en todas las formas objetivas y subjetivas hay una reducción en el caso cotidiano. Vamos en cada uno de los rubros que yo considero que son fundamentales para la erradicación de la pobreza. Quiero comenzar con el tema de la educación y luego pasar al tema de la salud. Con la educación. Simón Bolívar, y lo hemos hablado contigo algunas ocasiones, Fander, decía que la educación es el camino hacia la equidad. Y no se equivoca, no se equivocó. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué calidad de la educación? Educación especializada por territorios, por especialidades, atadas al plan de desarrollo, generadores de oportunidades, es decir, ya no podemos medir la economía en términos de indicadores macroeconómicos, sino como indicadores de desarrollo humano. Y en ese sentido, la educación en Ecuador, ¿cómo está jugando en términos de coberturas, en términos de calidad y en términos de profundidad? Hay este premio Nobel que es James Heckman, y él dice que la mejor inversión que se puede realizar en una sociedad es en la primera infancia. Ahí es donde se forman todas las capacidades cognitivas de los seres humanos, especialmente en lo que se llama los mil primeros días. Es decir, esas son las mejores intervenciones en términos de construcción de justamente capacidades humanas. Entonces, antes de los tres años es donde se forma mayoritariamente nuestro cerebro. Y luego, si es que no hemos actuado oportunamente ahí con construcción de capacidades humanas, fundamentalmente nutrición de las madres, de los niños, por lo tanto, el correlato fundamental es la reducción de la desnutrición infantil, difícilmente podremos lograr esas capacidades a futuro en una sociedad. Luego, hay que encadenar fundamentalmente con los aspectos educativos. Y tú mencionas bien dos aspectos fundamentales, que son disímiles, digamos, pero están integrados. Uno es el aumento de las coberturas. Es decir, esto pasa fundamentalmente por el aumento de infraestructura educativa. Y el otro, indudablemente, son los logros relacionados con la calidad, que es otro tipo de aspecto de la educación, porque eso ya tiene que ver con los logros de los aprendizajes, con la calidad de los docentes, con la calidad del sistema educativo, y fundamentalmente con la posibilidad de acortar lo que yo llamo brechas de conocimiento dinámicas en el mediano y largo plazo. Pensemos que, en general, América Latina y, indudablemente, el Ecuador, tiene un problema de distancias, digamos, en los aspectos educativos, con lo que se llama el mundo rico, el mundo eufemísticamente a veces llamado desarrollado. Por lo tanto, digamos, la educación tiene que permitir acortar esas distancias. Y esto es, básicamente, inversiones fuertes, no solo en la primera infancia, en el bachillerato, sino también en la educación superior. Y por eso, la concatenación que debe haber entre el sistema educativo en todos los niveles es fundamental para lograr una sociedad que se acerque a los aspectos de conocimiento e innovación. Ahora, si bien todo en la vida es un proceso, y los procesos hay que apalancarlos, me preocupa algo. El tema es, primero, malla curricular. Dos, educación urbana y educación rural. Porque lo rural está todavía con serias preocupaciones, con un 38% de pobreza que hay que tomar atención en ese sentido. Hay una reducción importantísima entre el 61 al 38%, por cierto. Pero el 38% todavía es importante. Y adicionalmente, tenemos un problema en lo rural de envejecimiento de población. Entonces, tenemos más bien que hacer es que los jóvenes se queden o que jóvenes se regresen, incentivar para cambiar un poco esas realidades trágicas que pueden existir en lo rural a futuro. En primer lugar. El segundo lugar que me preocupa es la deserción que puede existir en las escuelas. Sí, topas dos aspectos fundamentales. Cuando uno habla de la calidad, uno indudablemente es la deserción, que hay que estar claros que no siempre se producen por aspectos académicos. La deserción puede ocurrir por efectos extraacadémicos. Por ejemplo, un embarazo infantil, digamos, en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de una calamidad doméstica, en el caso de un estudiante. Por lo tanto, digamos... O adicciones a drogas. O cualquier tipo de elemento, digamos, que no está relacionado con los aspectos netamente curriculares o académicos. Entonces, en ese sentido, ciertamente tienes una necesidad de actuar diferenciadamente en la parte educativa. Y también, lo que tú mencionas, hay muchas diferenciaciones entre el urbano y el rural. Y por eso, la gratuidad de la educación, y aquí menciono ya una política pública concreta que ha hecho este gobierno, el fomento de la gratuidad de la educación en todos los niveles, se convierte en un vehículo fundamental para la creación de oportunidades en la sociedad. Y ha tenido efectos. Ha tenido efectos tremendamente positivos en elevar la tasa de matrícula neta en el caso de la educación superior. Es decir, tú tienes ahí una medida de costo efectivo. Costo efectivo, es decir, haber logrado un objetivo al menor costo posible casualmente con aspectos de la gratuidad. Y aquí me voy un momentito, digamos, a los aspectos de la campaña. Recuerda, Carlos, que el candidato Lazo proponía, en el caso de la educación superior, un voucher educativo. ¿Qué es un voucher educativo? Es una especie de cupón que da el Estado con el que subvenciona, aparentemente, la educación primaria básica y la educación superior, que se lo empezó a aplicar en el Chile de Pinochet en el año 81 y luego en el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2005 para el caso de la educación superior. ¿Qué ocurrió con este tipo de voucher educativo? Que finalmente es una privatización de lo público, de la educación pública. Lo que provocó finalmente es que haya un conjunto de familias endeudadas en el caso chileno. Tan es así que han formado una especie de club de deudores, aquellos padres de familia que se endeudaron con las escuelas privadas y tuvieron que adquirir deudas a ocho años y que justamente esas deudas se mantienen, incluso con los aspectos de deserción estudiantil. Para eso lo aclarar, ese voucher tenía un valor, la gente lo usaba para ir a una escuela privada y pagaba la diferencia y allí venían los niveles de endeudamiento. Y venían los niveles de endeudamiento. Entonces, fíjate lo perverso que es destruir un sistema público de salud. Aquellos países, por ejemplo, pensemos en el caso de Finlandia, que han dado saltos importantísimos y siempre aparecen en los primeros rankings de las famosas pruebas PISA de la OSD, que miden los logros educativos, de matemáticas, de lenguaje, etc. Sus sistemas de educación son fortalecidos desde lo público, donde no hay diferenciación entre lo público. Y un hijo de una persona rica o un hijo de una persona pobre puede tener las mismas oportunidades y se genera también otro elemento fundamental, que es la cohesión social. Ahora, eso en términos de acceso y en términos de esa cohesión social, pero cómo evitar la deserción y cómo mejorar y potencializar o eliminar esas brechas o diferencias entre rural y urbano en términos de la educación, ¿qué deberíamos hacer en ese sentido? Ahí hay que mejorar, digamos, todo el aspecto de concatenación, fundamentalmente el último año para generar de mejor manera la vocación al sistema educativo. Ciertamente tú tienes una tasa de deserción muy importante todavía en el caso ecuatoriano y particularmente en algunas carreras, que podrían estar, digamos, en la media regional. Estoy pensando en el caso de medicina, por ejemplo, o en el caso de las especialidades médicas. Pero aún hay que trabajar mucho en la tasa de retención, que se llama, para que no haya la deserción, que es muy costosa en términos de educación pública. Y eso pasa con una vocación adecuada, con una mejora del bachillerato para concatenarle de mejor manera con el sistema de educación superior. Vamos al tema de la educación superior, que es importante ese interrelacionamiento, esa concatenación que mencionas. Desde hace algunos años, no de ahora, sino desde algunos años, ya venimos hablando que los estudiantes que entran a la universidad no vienen con toda la preparación suficiente. Primero, hay que romper eso. Segundo, las carreras, las carreras que tenemos que privilegiar en el Ecuador. Porque, por ejemplo, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que entrar a mejorar ese cambio de la matriz productiva. Es decir, el sector industrial, el sector agropecuario, ya no deberían ser el 12, 13% del PIB, sino que deberían representar más porcentajes del PIB. Pero para aquello necesitamos no solo inversión en términos de recursos económicos, sino también talento humano, que vengan a establecer procesos de innovación para mejorar productividades y competitividades. Y en ese sentido, todavía veo que hay una tarea pendiente. Tú mencionas un dato importantísimo, que es la industrialización, es decir, el peso del sector industrial en el PIB. Y ciertamente, en el caso ecuatoriano, que es muy común con el caso latinoamericano, se mantiene en un rango entre el 12 y el 15%, cuando aquellos países que han dado saltos importantes, el salto, tienen un sector industrial que tiene un peso cercano al 20%. Y ahí tienes una línea, digamos, de trabajo en términos de fortalecer ese talento humano en ese tipo de especialidades. Pero no nos olvidemos de lo otro. Yo al menos defiendo mucho la formación en ciencias sociales, la formación humanista, la formación en antropología, en sociología, en la economía mismo, que es una ciencia social. Es decir, también se necesita ese tipo de formación en términos de generar ese talento humano en una sociedad. Es cierto que debes tener una imbricación, digamos, con los objetivos de desarrollo humano que tiene un país. Y esto se llama pertinencia, ¿no es cierto?, en términos ya técnicos en la educación superior. Pero también me parece que es importante generar todo lo otro que requiere un país para su desarrollo. Y necesitas construir el talento, necesitas buenos ingenieros, buenos matemáticos, pero también buenos filósofos, buenos economistas y buenos sociólogos. No, definitivamente, no estoy diciendo que abandonemos los otros. Hay que ser trabajos en paralelo, pero con también intensidad en aquellos que sí estamos retrasados. Porque en el tema de las áreas sociales sí se ha hecho un buen trabajo. Pero vamos ahora a lo siguiente. Dentro de los procesos que estamos, ¿es suficiente con los becarios? ¿O necesitamos todavía intensificar aún más para poder apuntalar esos sectores que son disparadores de desarrollo? Yo creo que si uno mira la reforma educativa, por momentos, digamos, históricos, yo creo que el momento de inicios del año 2010 hizo, tiene unos logros contundentes, digamos, en términos de reforma educativa. Se evaluó al sistema de educación superior. Recuerda que había las universidades de garage que proliferaban en el país con sus extensiones respectivas. Se depuró al sistema una acción absolutamente valiente e inédita en el campo internacional, que es valorado por todos los especialistas de educación. Ahí tienes un logro fundamental. Tienes un aumento de la inversión en el sistema de educación superior. Tienes un aumento de la inversión en ciencia y tecnología. Es decir, tienes aspectos contundentes en materia de la reforma educativa. Me parece que falta ahora hacer otro tipo de acercamiento al sistema de educación superior. Y tal vez es un acercamiento, digamos, donde generemos una sinergia mucho mayor entre el sistema de educación superior y las políticas gubernamentales. Y por otro lado, también hay una necesidad de fortalecer la otra educación, la técnica y tecnológica, que es fundamental. Es decir, no solo se trata de generar grandes ingenieros o grandes economistas, sino también grandes plomeros, grandes artesanos, que también muevan justamente toda la dinámica productiva y social de un país. Y que es fundamental, casualmente, para la construcción de clase media. Ese tipo de carreras técnicas ayudan a fortalecer clase media. Y la clase media, digamos, ha sido fortalecida, digamos, también durante estos 10 años de gobierno. Bueno, digamos, si tú a esa clase media no solo le das la opción de lógica del consumo, de la ampliación de sus necesidades básicas insatisfechas, es decir, la parte material, que es fundamental en ese fortalecimiento, sino también lo otro, que es la posibilidad del vehículo, digamos, de transmisión de desarrollo, que es la educación, me parece que logras una sociedad mucho más equilibrada. Vamos al otro tema, vamos al tema de salud. En el análisis preliminar que hicimos en el inicio, cuando yo te preguntaba por la educación, tú hiciste un link con el tema de la desnutrición. El tema de la desnutrición en el Ecuador es una realidad. Y ahí también tenemos una tarea pendiente para profundizar acciones en ese sentido. ¿Cómo estamos ahí? El propio presidente de la República fue muy claro en el mensaje de la Nación del año pasado. El 24 de mayo, en su penúltimo, porque lo va a ser seguramente el último, el 24 de mayo, como es lógico, él manifestó que uno de los principales desafíos que tiene el Ecuador es la reducción de la desnutrición infantil. Si tú comparas esto con parámetros internacionales, el Ecuador tiene un enorme desafío en materia de reducción de la desnutrición infantil. Hay un último número de esta revista médica, que se llama del Lancet, que topa el tema de nutrición y las medidas más adecuadas para reducirlas. Esta revista habla de las ventanas de oportunidades de los llamados mil días. Es decir, tú tienes que hacer una intervención en el embarazo de las madres, dándole todas las adecuadas y composiciones nutricionales. Tienes que intervenir en los primeros años del niño, los aspectos nutricionales, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, en tener un ambiente adecuado, en los canales de transmisión que tiene, y la corresponsabilidad que tiene el hogar en la formación de los niños. Es decir, tienes un conjunto de medidas que son netamente integral, que parten de la nutrición y parte también del encadenamiento con la educación. Pero se hizo un esfuerzo con estos centros, que ahorita no recuerdo cómo se llamaban, CBEB, ¿verdad? Pero sería entonces que no llegó a cumplir las metas. Me parece que hay un intento de organización institucional muy importante, digamos, que tiene que también complementarse con las visitas a los hogares. Hay experiencias sumamente exitosas de varios países que tienen un sistema combinado, digamos, de fortalecimiento de lo que aquí llamaríamos los CBEBs con las visitas a los hogares. Esto me lleva a otra inguetud. Ajá. Los médicos de familia, es decir, la medicina de familia, que ayuda incluso a alivianar presupuesto porque estaríamos trabajando en una cultura de medicina preventiva, una medicina familiar, pero ya puesta en comunidad. Y ahí tenemos una gran tarea también por hacer y tendríamos que comenzar a fortalecer la presencia de talento humano especializado en ese rubro de la medicina. Así es. Y aquí hay otro aspecto muy importante, Carlos, ya que tú mencionaste el tema de la matriz productiva, que tiene que ver la necesidad paradójicamente del cambio de la matriz productiva con las mejoras del consumo y las mejoras nutricionales. Y te voy a establecer la conexión. Aparentemente, cuando nosotros tenemos una oferta poco diversificada en materia de exportación, es decir, somos proveedores de materias primas y alimentos, que es una realidad desde el siglo XIX de nuestras economías, parecería que eso solo tiene efectos en la producción, en la oferta, que eso nos condena, digamos, en términos de especialización productiva. Pero tiene un efecto netamente en el consumo, porque nosotros estamos exportando de una u otra manera calorías buenas a través de la exportación de frutas, por ejemplo, como el banano, y estamos importando cada vez calorías que son mucho más costosas en términos alimentarios y son pésimas en términos nutricionales, como son los aceites y las grasas. Si tú miras la composición de esas importaciones, no solo en el caso ecuatoriano, sino también latinoamericano, y nosotros terminamos recientemente un estudio con Jesús Ramos y Pedro Cango, Jesús Ramos, el rector de IQIAM, de la Universidad de IQIAM, y demostramos cómo hay un deterioro de la calidad del consumo en general en América Latina y de la pérdida nutricional, justamente, entre otros efectos, por tener una composición tan poco diversificada en materia de comercio internacional. Es decir, los aspectos de concentración en materia de comercio exterior no solo tienen un efecto en la oferta, sino también en el consumo y fundamentalmente en los aspectos nutricionales. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en una educación en el tema de la nutrición de los ecuatorianos, y ahí se requiere el concurso de varios actores, no solo del gobierno central, también de los gobiernos autónomos descentralizados, y realmente grandes campañas educativas, que no me refiero solo a campañas publicitarias, por cierto, campañas educativas, que a mí me gusta más mucho la presencia en comunidad que la presencia en las cadenas publicitarias, porque creo que hay que generar convicción más que recordación a través de determinados canales que te duran muy poco tiempo. Y acabas de mencionar otro aspecto también fundamental en todos los temas que estamos conversando, en los aspectos sociales, que es el aspecto de la corresponsabilidad. Fíjate tú lo que implicaría una reducción efectiva en lo que le corresponde a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen la competencia de agua potable y alcantarillado, no la tiene el gobierno central. Si tú cierras la brecha del agua potable y el alcantarillado, algún rato hicimos este análisis en la propia Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en las emplades, si tú cierras la brecha de agua potable y alcantarillado, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se reduciría en al menos 20 puntos. Es decir, fíjate el efecto que tiene que los GATS cumplan lo que deben hacer, cerrar la brecha de agua potable y alcantarillado en términos de reducción de pobreza. Y ahí tienes un aspecto fundamental y un desafío para los próximos años. Te me adelantaste a algo que yo iba a tratar dentro del gran ítem desarrollo local y territorial. Pero ahora, terminemos el tema de salud pública y ya nos quedan, si no me equivoco, 5 o 7 minutos. El otro tema de salud pública que es preocupante es el tema del inicio en el consumo de alcohol, cigarrillo y esto lo ato al consumo de drogas y al embarazo adolescente. Bueno, creo que son problemas diferentes, digamos, ¿no? Diferentes. Pero son problemas de salud pública. Pero son problemas de salud pública que están realmente interconectados, aunque cada uno tiene su diferencia. Te cuento una anécdota muy concreta. Yo acabo de escribir un libro con Edwin Hidalgo que se llama Memorias Peninsulares, que es un ensayo sobre la península de Santa Elena. Hicimos la presentación del libro hace dos semanas en la provincia de Santa Elena y queríamos que sea una presentación un poco diferente, que haya lecturas de los textos, porque hay muchos textos infantiles, etc. Y había una niña que iba a hacer la lectura de uno de los textos. Bueno, la niña no pudo hacer la lectura, una niña adolescente de 13, 14 años, porque había sido raptada en el lenguaje de Santa Elena, quiere decir que se les llevan a vivir con los padres del novio para luego potencialmente casarse. Es decir, imagínate una niña de 13, 14 años que tiene que dejar los estudios por una tradición, que no debe ser una tradición, sino una forma condenable, como se le está quitando oportunidades a una adolescente. Y esto marca mucho lo que es la sociedad ecuatoriana en algunos aspectos. Hay muchos logros en ese sentido, pero hay mucho que trabajar, porque tú piensas que el embarazo adolescente es un vehículo, digamos, para quitar la oportunidad del sistema educativo y, por otro lado, quitar la oportunidad de mejores ingresos en el futuro. Esa es una lógica indudable. Por lo tanto, indudable, sin duda alguna, hay que trabajar mucho en los aspectos sociales relacionados con la problemática que tú estás levantando. Este testimonio que me cuentas me ha dejado impactado. No conocía de esa tradición. Ahora, vamos a... Tradición, ¿no? Tradición equivocada, realmente. Y eso me lleva a otra pregunta, pero ese es otro tema que vamos a conversar contigo en otro momento, que tiene que ver la incidencia de la cultura en el desarrollo de los pueblos. Pero vamos a lo siguiente. Desarrollo local y territorial. Y me da la impresión que nos hemos acostumbrado a discutir las políticas públicas a partir del gobierno central. Y que cada vez que pasa algo miramos tan solo al gobierno central. Pero no les exigimos a los gobiernos autónomos descentralizados, llámense estos municipios, llámense estos consejos provinciales. Y ellos juegan un papel tremendamente importante en el desarrollo de su población, que no tiene que ver tan solo con obra pública, sino que tienen que ya insertarse de una vez por todas en los conceptos y en los modelos de desarrollo e incluso desde la planificación. Yo sé que está establecido en la Constitución, yo sé que hay las competencias, pero los impactos no se ven. Y cuando uno ve todavía de qué viven los gobiernos autónomos descentralizados para poder analizar los desarrollos locales, es prácticamente las asignaciones del gobierno central en un gran porcentaje que te diría yo estaría en el 80%. Y cuando analiza los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, el promedio de gasto corriente es el 60%. Entonces, y no tienen la fortaleza como para tener apalancamiento financiero y poder desarrollarse. Entonces, siempre van a depender de los gobiernos centrales, independientemente de cuál sea este gobierno. Ahí no tenemos una tarea pendiente casualmente para erradicar la pobreza de forma estructural en lo que hablaste de alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental. Totalmente. Es decir, ahí hay una tarea absolutamente pendiente porque pasa por las prioridades y pasa por la autonomía, digamos, lógica que deben tener los gobiernos autónomos descentralizados en términos de la ubicación de sus obras de infraestructura y el cumplimiento de sus necesidades básicas insatisfechas. Creo que hay una magnífica oportunidad, digamos, hay una... recuerda que hay una fórmula de asignación a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen básicamente dos componentes. El uno es un componente, evidentemente, de solidaridad. Es decir, reciben más recursos aquellos que reducen más rápidamente necesidades básicas insatisfechas. Pero, por otro lado, la fórmula mismo tiene un componente de eficiencia. Es decir, esa eficiencia está relacionada con el cobro de impuestos, con el tener los catástrofes municipales en forma adecuada y con mejorar, digamos, la capacidad de gestión que deben tener, en este caso, los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, me parece que se puede conjugar de mejor manera para fortalecer los aspectos de eficiencia sin quitar los elementos de solidaridad en la asignación de las ventas lógicas y oportunas que deben tener los GATS. El segundo tema me parece que es el compromiso ciudadano. Es decir, cuando nosotros votamos por un alcalde, cuando votamos por un prefecto, por un representante nuestro en términos seccionales, tiene que haber la exigencia social en el cumplimiento de los aspectos fundamentales de la vida ciudadana y en el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas. No puede ser que perfilemos obras fastuosas, digamos, como es lo llamado efecto monumento y no prioricemos aspectos que tienen que ver con el cubrimiento y el cerramiento de necesidades básicas insatisfechas. Y te mencioné el caso del agua potal y el alcantarillado como uno de los mecanismos fundamentales de reducción de pobreza y de reducción de distancias sociales y por lo tanto de cohesión social. Es decir, el rol que tienen los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental en las competencias. Yo creo que ventajosamente, si tú miras en retrospectiva ya el proceso ecuatoriano en los últimos 10 años, creo que hay enormes logros, digamos, en términos de haber trabajado de mejor manera la parte territorial. Pero indudablemente persisten los desafíos. Son las asimetrías que existen. Porque el Ecuador entró hace muchos años en esa fiebre de cantonizaciones. Entonces tenemos cantones que no son, no tienen la capacidad como para generar política pública, como para generar acciones para poder desarrollarse. Pero recuerda que eso se rompió. Es decir, eso pasaba. Tú tenías cantones que no cubrían el mínimo de habitantes necesarios para hacer un cantón. Ahora ya no tienes eso en el caso ecuatoriano. Y el reto, indudablemente, disculpa que te haya cortado, es fortalecer justamente a los gobiernos actuales. Es decir, para romper las asimetrías, porque se establecieron varios instrumentos, ya termino negrito, uno de los temas eran las mancomunidades. Pero las mancomunidades no han tenido el efecto que uno esperaba. Y el otro tema es la regionalización que establece la Constitución de Montecristi porque eso hubiera sido fabuloso en el sentido de poder romper las asimetrías y que cada región tenga su especificidad de acuerdo a sus particularidades, sus planes de desarrollo y hubiera podido generar esos desarrollos regionales y su sumatoria alcanzar un verdadero desarrollo nacional. Y ahí nos falta porque parecería que se nos quedó en la Constitución pero no se nos está aplicando porque quedó a voluntad de las partes. Exactamente. Cuando tú miras las velocidades, digamos, por un lado el Ejecutivo fue una velocidad muy importante porque hizo en efecto una zonificación y tú tienes ya una zonificación del Ejecutivo y una desconcentración del Ejecutivo en zonas de planificación y también de la inversión pública que ahora tiene una mirada digamos mucho más estructural en términos de localización territorial que no la había antes en el Ecuador. Es decir, tienes una necesidad de buscar de mejor manera cohesión en la inversión en términos territoriales. Es decir, el Ejecutivo avanzó en una velocidad pero la regionalización que era una tarea de los actores políticos fundamentalmente de los prefectos me parece que no tuvo la repercusión. Se quedó ahí. Padre, por mí. Muchas gracias por estar con nosotros. Me encantado, Carlos. Bueno, amigos televidentes, he querido tener esta entrevista porque son los elementos que tenemos que comenzar a discutir, a debatir y a profundizar para los próximos cuatro años y no solo para los próximos cuatro años. Esto es un proceso que va más allá de cuatro años. Pero tenemos que comenzar a tratar los temas trascendentes para el desarrollo del país. Y cuando hablo del desarrollo me refiero al desarrollo de los ecuatorianos, al desarrollo social. La economía es un medio, la economía no es un fin. Una economía sin sentido social pierde su esencia. Utilizamos la economía como una herramienta para alcanzar el desarrollo, no para alcanzar tan solo crecimiento económico. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Gracias. Pichincha, una provincia, ocho cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las ocho y media de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Agradecí a Dios, a mi familia, a todos mis amigos. Me quedé un rato inclusive hasta llorando ahí por lo que había pasado. Exactitud luchadora, exactitud humilde. Algo muy distinto, algo que... que nosotros siempre nos imaginábamos, pero que nunca se daba. El fútbol me ha dado la posibilidad ahora de clasificar a un Mundial. Es algo que soy muy agradecido de Dios por lo que estoy viviendo. Esa actitud de todavía querer seguir consiguiendo cosas grandes. Como un sueño, sí, en nuestro corazón, ese esfuerzo puesto cada día. Las redes sociales, el Internet, la tecnología en general, han hecho que la educación Vanessa hoy por hoy tenga retos diferentes. Así es, Arturo. Frente a esto, ¿qué deben hacer los padres de familia? ¿Qué deben hacer los docentes? Y en conjunto, el sistema educativo lo veremos aquí, al mediodía. Como siempre, por Ecuador TV. Dos en punto, le esperamos. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, con la dirección de David Harut Yunyan, presenta... ...eternamente te celebro, vida. La vida llega. Alberto Cortés en concierto. Se va la vida. Desde el Centro Cívico Eloy Alfaro. Las colinas doradas, los verdes pinos, Este viernes, 20 horas. En este jueves tenemos más para compartir con todos ustedes. La información continúa de la mano de Abraham Verduga, desde el puerto principal. Abraham, buen día. Vánez, un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, y arrancamos de inmediato con la información. Jueves de noticias. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a nombre de sus 34 países miembros, felicitó la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador. Se destacó el proceso durante la primera vuelta y el recuento realizado a petición del movimiento perdedor. Este 19 de abril, Diego Pari Rodríguez, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a nombre de los 34 países miembros del Consejo, al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, quien triunfó durante la primera vuelta y el balotaje, y cuya ganancia se ratificó en las acciones electorales posteriores. A él se suma el jefe de gabinete, Gonzalo Conque, en nombre del secretario Luis Almagro, quien destacó la transparencia, tranquilidad y organización del proceso electoral en el país. La OEA participó activamente en la observación electoral en Ecuador con una misión coordinada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y dieron fe de la transparencia con que se desarrolló el proceso. Incluso realizaron un conteo rápido, en el cual se ratificó el triunfo de Moreno el pasado 2 de abril. De igual forma, observaron el reconteo de más de 1.200.000 papeletas y reconocieron, según su criterio, que un recuento de votos de esta magnitud y bajo estas reglas es un ejercicio de transparencia. Días atrás, también el secretario general, Luis Almagro, expresó sus felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, y a su pueblo por la jornada cívica que vivió. Sofía Montoya, Ecuador TV. 0,01% fue la diferencia que existió entre el escrutinio oficial y el recuento de las actas objetadas, con lo cual no solo se ratificó el triunfo del binomio Moreno-Glás en las elecciones presidenciales, sino que además sumó más de 1.500 votos. El proceso de recuento de votos culminó luego de casi 11 horas de ardua labor en las juntas de escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El resultado de este trabajo determinó que lo realizado en el escrutinio oficial estuvo bien hecho, al punto que los porcentajes entre ganadores y vencidos no tuvo una variación significativa. Los valores de hechos públicos por el CNE tras la segunda vuelta del pasado 2 de abril fueron Lenín Moreno-Jorge-Glás, 51,15%, mientras que Guillermo Lazo-Andrés Paez, 48,85%. Tras el recuento de este martes, los porcentajes variaron en un 0,01%, dejando a Moreno-Glás con el 51,16% y a Lazo-Paez con el 48,84%. Esta modificación porcentual mínima significa que Lenín Moreno recuperó 1,594 votos, en detrimento de Lazo, que perdió 439. Las provincias que más correcciones realizaron fueron Napo, Santo Domingo y Cotopaxi. Cabe recordar que este martes se revisaron 3,865 actas, la mayoría de las cuales fueron objetadas por la agrupación política que perdió los comicios. Esto es, creo, Alex Llanos, Ecuador TV. Los resultados electorales que otorgan la victoria a Lenín Moreno antes y después del recuento electoral han tenido amplia repercusión internacional. En Madrid, durante la inauguración del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, presidido por el rey Felipe VI, algunas voces autorizadas reconocieron este proceso. Ecuador también se ha colado en la inauguración del primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, en el que participan más de 70 países y algunos de los asistentes han reconocido el triunfo de Lenín Moreno como presidente. En primer lugar, respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Fue una elección muy cerrada y definitivamente lo que esperamos como latinoamericanos es que el gobierno del presidente electo pueda dar los pasos necesarios para reconciliar el Ecuador y poder trabajar a través del consenso con todas las partes. Evidentemente, al acreditarle a la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, y que congrega a los países la validez, la legitimidad de sus resultados, los países miembros de la OEA no tenemos nada que cuestionar. Si bien el candidato Lazo, que es el que perdió, dice que hay irregularidades, aparentemente también la única consistencia que tiene es su discurso, porque tampoco tienen grandes pruebas sobre lo que ellos están denunciando. Lo que ha sucedido se encuadra dentro de un proceso más largo, es la continuación de un proceso político que empezó democráticamente hace años en Ecuador, y en ese sentido creo que en la medida en la que es un proceso progresista y progresivo, que ha avanzado en derechos en Ecuador, creo que es una muy buena noticia. A esta cita mundial tampoco ha querido faltar una representación de la abogacía española a algunos especialistas en asuntos latinoamericanos. Es una victoria que ha sido discutida por la oposición, pero qué duda cabe de que tiene el apoyo de la comunidad internacional y ha sido triunfador. La victoria de Lenín Moreno se consolida en Ecuador y finalmente tanto la comunidad internacional como a nivel interno están de acuerdo en admitir la victoria. El foro continuará hasta el próximo viernes con una variada agenda de actividades. Varios colectivos de jóvenes se pronunciaron en defensa de la democracia, solicitaron que se respeten los resultados electorales y que se acaben todas las expresiones de violencia en las calles. Se autodefinen como defensores de la paz y la democracia y en este sentido consideran que es el momento de superar las confrontaciones políticas y unirse a trabajar por el desarrollo del país. Es momento de quitarnos las camisetas políticas, es momento de respetar la diversidad de pensamiento y extender la mano para comprometernos como jóvenes ecuatorianos que somos. Consideran que los resultados electorales, más aún con un recuento transparente, deben ser respetados. Y a las organizaciones políticas a respetar los resultados, a asumir los resultados y sobre todo a comenzar la construcción de un gran acuerdo nacional. Critican que la oposición, que resultó vencida por la voluntad popular, continúe desconociendo lo que se decidió en las urnas. Que basta de su show político, basta de su show mediático, porque nosotros como ciudadanos ecuatorianos ya hemos decidido quién es nuestro presidente. Y esperan que la violencia deje las calles por el bien social. A nivel nacional, como J-Rap, rechazamos cualquier acto que incite a este tipo de desorden. Que las diferencias que tenemos nos fortalezcan y nos hagan crecer como país. Hacemos un llamado a todos los jóvenes a no ser incitados por estos líderes negativos y que los consideramos de cierta manera irresponsables. Estos grupos de jóvenes también señalaron que participarán en la concentración del próximo 22 de abril en Quito, donde festejarán lo que para ellos es un triunfo legítimo de Lenín Moreno y Jorge Glass. El ex candidato a la presidencia por la alianza Creosuma, Guillermo Lazo, no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral e insiste en un recuento total de los votos, pese a que esto no está contemplado en la ley y pese a que además los observadores internacionales han destacado la transparencia de este proceso. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Por eso hemos salido a las calles. Y por eso mismo les digo, la luz de la democracia no se apaga, amigo. En la rueda de prensa que dio Guillermo Lazo se generó un enfrentamiento entre miembros de su movimiento político. El agredido fue a Paricio Caicedo, colaborador del expostulante presidencial. Esta información se la dio a conocer a través de varias cuentas de Twitter. Así, por ejemplo, el usuario Omar Yaen Lynch señaló. Me cuentan que hubo puñete entre la propia gente de Creo en la rueda de prensa de Lazo. Aparicio involucrado. El propio Lazo tuvo que ir a separar a los que estaban involucrados en el puñete. Confirmada la bronca entre militantes de Creo luego de la rueda de prensa de Lazo. Se acusaron por no salir a las calles. Hubo golpes. Además, en dicha cuenta se publicó esta foto en la que se observa a Aparicio Caicedo con el siguiente mensaje. Aparicio Caicedo tuvo que ser controlado porque quería devolver agresión que recibió en el Hilton Colón. Mientras que en la cuenta denominada Ecuador Libre se señaló. Pelea entre integrantes de Creo. Aparicio Caicedo quiso devolver un golpe. Tuvo que ser controlado. Minutos más tarde, el propio Caicedo confirmó el incidente y lo hizo también en redes sociales. Aclaración, me agredieron por sorpresa esta mañana y la verdad es que le dije de todo menos guapo al cobarde que me golpeó. Fin del comunicado. El usuario de la cuenta Redes Unidas contestó a Caicedo en los siguientes términos. Yo estuve en esa conferencia y usted estaba provocando a los seguidores de Lazo. Recuerde que siempre hay una reacción ante una mala acción y aparte de la provocación de parte suya, amenazó de muerte a la persona que usted estaba provocando. Además, Diario El Telégrafo informó sobre este hecho, según el medio de comunicación. Los partidarios empezaron a culpar unos a otros por no acudir a las manifestaciones en las calles luego de la segunda vuelta electoral. Otros culparon al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por supuestamente haber traicionado a la ciudadanía al no respaldar el recuento total propuesto por Lazo. Entre los militantes más efusivos en el lugar estaba la actriz Prisca Bustamante, acompañada de un señor que criticaba la postura de ciertos adlegados a Lazo de no estar en las calles en las protestas. Aparicio Caicedo es un abogado guayaquileño de 36 años de edad. Ha participado en las dos campañas presidenciales de Guillermo Lazo, es decir, en 2013 y 2017. Hace dos semanas participó en la presentación de las supuestas actas con inconsistencias de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, este tipo de hechos no son aislados entre los militantes y simpatizantes de Creo. Recordemos dos casos. El primero sucedió en Ambato. A finales de marzo, un joven con un megáfono en mano, quien realizaba campaña política, fue agredido al parecer por simpatizantes de Creo. El segundo caso se produjo días antes de la segunda vuelta electoral. En estas imágenes se puede observar cómo dos personas agreden a este señor de la tercera edad y con discapacidad. Olga Velasco, Ecuador TV. La próxima semana los asambleístas electos por el movimiento Alianza País van a reunirse en un taller para definir la agenda legislativa 2017-2018. Aunque no se ha fijado el día y el lugar, la cita ya fue anunciada. Los 14 asambleístas electos de país están convocados. No tiene un día definido, tampoco ahora. En este taller se hablará sobre los proyectos de ley prioritarios para los próximos cuatro años, pero también sobre la conformación del Consejo de Administración Legislativa y las comisiones especializadas. José Serrano podría ser elegido para presidir la asamblea. Tenemos el asambleísta de mayor votación. Yo creo que Pepe Serrano es una de las opciones. En la selección de autoridades del CAL deberá pesar para algunos parlamentarios la equidad regional y territorial considerando los resultados electorales. Manaví tiene que tener una representación, es la provincia que nos dio el triunfo y eso hay que reconocerlo. Desde la oposición también expresan las expectativas con las que llegan al próximo periodo legislativo en cuanto a la integración de las comisiones. A mí me interesa mucho la Comisión de Desarrollo Económico. Ellos esperan que exista mayor apertura al diálogo con las organizaciones políticas de minoría. El presidente electo Lenín Moreno ha dado señales positivas por lo pronto de querer abrir un diálogo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El contralor Carlos Pollitt preside la 62ª Junta de Auditores Externos de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla del 17 al 21 de abril en Washington, Estados Unidos. Pollitt se desempeña como presidente de la Junta del Organismo Internacional desde el 2014 y fue reelegido para el periodo 2016-2018. Entre las funciones está la de examinar la contabilidad de la Secretaría General de la OEA y certificar, entre otros, que las cuentas anuales presentadas por el Secretario General estén de acuerdo con los libros, registros, documentos y comprobantes entregados. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el país está en etapa de recuperación económica. Hay variables que así lo demuestran las autoridades del gobierno. Según cifras del ex Instituto Emisor, el país registra un crecimiento del 1.42% en su economía, lo que se evidencia en la recuperación de sectores como el empleo, como lo dio a conocer el director del INEC, David Vera. La tasa de desempleo en marzo del 2017 alcanzó el 4,4% a nivel nacional, lo cual representa una disminución estadísticamente significativa con relación al dato de marzo del 2016, que era 5,7. Pero hay otras variables que también evidencian la expansión económica del país, una vez que se superó la etapa de recesión. Variables como el crédito que han pasado de marzo del año 2016, 18.500 millones, a 20.700 millones. Esto es un crecimiento del 12% en una variable fundamental, que es el crédito a las actividades productivas y a las familias. Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, reafirma que la etapa de recesión ya ha sido superada. Y ya hemos tenido dos trimestres en los que vemos tasas de crecimiento positivas del PIB medido respecto al trimestre anterior. Y destaca que la inversión del sector público fue un factor fundamental para mantener la dinámica económica del país en los últimos años, donde afectó la caída del precio del crudo y la revalorización del dólar. El sector privado por sí solo no puede empujar a toda la economía, sino la caída de los precios del petróleo no le hubiera afectado. De la Torre también asegura que la inversión privada sí ha registrado un incremento en el Ecuador. Su tasa de crecimiento ha sido más lenta que la tasa de crecimiento de la inversión pública. Con lo que el gobierno cerraría su ciclo el 24 de mayo con la economía estabilizada y en franca recuperación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El Ministerio de Industria realiza un ciclo de conferencias en varias ciudades del país para informar a los pequeños y medianos empresarios sobre los beneficios del acuerdo multipartes con la Unión Europea. El objetivo es incrementar las exportaciones ecuatorianas. Son pequeños y medianos empresarios los que llegaron a la Universidad de Cuenca para conocer detalles del acuerdo comercial con la Unión Europea. Aquí el Ministro de Industrias explicó las bondades de este acuerdo multipartes. El acuerdo con la Unión Europea es un instrumento interesantísimo para lograr incrementar nuestras exportaciones. Es un mercado de 500 millones de personas, es un mercado que aprecia el modelo de producción ecuatoriana. Pero que la función del MIPRO no queda únicamente en informar a los empresarios, dice. Luego viene un acompañamiento tanto del ProEcuador como del MIPRO, ya mucho más cercano al productor que se quiera animar, que quiera apostar por este mercado, en ayudarlos, en darles ese acompañamiento, desde el tipo de empaque, el tipo de certificaciones, a qué países. Así se abren mercados para nuevos productos. Hay muchos emprendimientos ya a través de bebidas energéticas, como es el Foresti. Estamos promocionando un emprendimiento de leche de almendras. Estamos ya exportando chifles orgánicos, hay una gran potencialidad para exportar bebidas, por ejemplo, de uvillas. Hay bebidas energéticas, energizantes, como de la guayusa. Y también para productos tradicionales ecuatorianos, como el café, el plátano y el camarón. Nuestro camarón, muy apetecido a nivel mundial, de muy buena calidad, al igual que nuestras rosas. Ecuador hoy es socio comercial de la Unión Europea. Los productos nacionales que forman parte del acuerdo entran al viejo continente con cero arancel. La intención es incrementar el 1.6% de las exportaciones hasta el año 2020 y crear 41.000 empleos. César Taculi, Vintimilla, Ecuador TV. Otro tema, mediante la plataforma electrónica del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, se implementó el uso de dispositivos en personas privadas de la libertad. Las medidas se ejecutan en la legal aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Karina, Raúl y otras 48 personas privadas de la libertad, aunque deben cumplir una sentencia, pueden volver a casa con un dispositivo electrónico en su tobillo para monitorear su desplazamiento. El uso de este brazalete está contemplado en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, como garantía del cumplimiento de medidas cautelares. Es un sistema que garantiza la verdadera rehabilitación y reinserción social de las personas que están siendo investigadas por delitos menores. También que sujetos de investigación, como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, lo sean en libertad, además de ser eficiente en el uso de recursos públicos. Solo en arresto domiciliario se destinaban tres policías en custodia. Ahora, con el uso del dispositivo, que tiene un sistema de rastreo satelital y alerta de manipulación, se ahorra un promedio de 23 millones de dólares. La policía comunitaria, nuestra policía que está en el territorio, son los que van a dar respuesta a estas alertas que se generen por estos dispositivos. A esta alternativa pueden acceder los PPLs que hubieran cometido delitos menores, quienes cumplieron al menos el 60% de su sentencia y sobre todo hayan mantenido un buen comportamiento al interior del centro de rehabilitación. Es que ya también tantos años, niñas, de esta manera de mujer sin nombre, yo digo, sufre hasta anterior, ahora ya que incluso no tiene ni cita familiar. La persona que tiene un mal comportamiento no sale, es nuestra actitud. Y eso es lo que este régimen está tratando de cambiar. Si las personas que usan el dispositivo no aprovechan esa oportunidad, entonces inmediatamente el juez dispondrá su nueva detención. Todos bajo el control de la plataforma electrónica del ECO 911. Nosotros vamos a tener una capacidad nacional, una capacidad de respuesta en base a los 16 ECOs que tenemos implementados. El Ministerio de Justicia cuenta con 400 equipos tecnológicos para la primera fase. Sin embargo, se contempla la implementación de 4.000 de ellos a nivel nacional. En otro tema, la CONAIE analiza un diálogo con el presidente electo Lenín Moreno. Así lo afirmó Jorge Herrera, representante de esta organización indígena, que además detalló que también presentarán algunos planteamientos. Tras la invitación de diálogo del presidente electo Lenín Moreno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para restablecer las relaciones, el titular de esta organización, Jorge Herrera, acogió la propuesta durante una entrevista en el portal web Ecuador Inmediato. Nosotros le acogemos, digamos, la palabra del futuro presidente. Lo que nosotros decimos es que se deben tocar los temas álgidos. Nosotros estamos planteando una política de Estado. Indicó que para mantener el encuentro efectuarán un consenso interno. Un proceso de asamblearios, un proceso de consulta, sobre todo considerando los ejes temáticos. Luego de conocer los datos del Consejo Nacional Electoral que confirman su victoria, Lenín Moreno ratificó su compromiso de atender a todos los sectores. En su cuenta de Twitter escribió... Es hora de acuerdos por los grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida. Miremos hacia adelante. El futuro no se detiene. La anterior semana el presidente Moreno se reunió con los representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, donde se comprometió a incluirlos en la ejecución de su plan de gobierno para atender sus necesidades. Nuestro destino es estar unidos. Ustedes son parte fundamental de este proceso revolucionario. Los líderes indígenas expresaron su respaldo al nuevo gobierno para un trabajo en conjunto. Lleguemos a acuerdos y consensos y así poder ofrecer lo mejor para nuestros hijos, para nuestras comunidades y para nuestros pueblos. Una participación amplia, diversa, de todos los sectores sociales del país. El pueblo indígena y las nacionalidades siempre hemos estado presentes en la lucha por la justicia social. Olga Velasco, Ecuador TVN. Mediante talleres de socialización, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria difunde la nueva normativa en cuanto a los cosméticos. Según lo informó, el costo de notificación sanitaria se redujo de 563 dólares a solo 90 dólares. Las autoridades procuran que la mayor cantidad de artesanos y pequeños productores aprovechen la oportunidad de expandir sus mercados. A los pequeños productores, a los artesanos, a los microempresarios, a la feria que vamos a organizar el día 17, 18 y 19, tanto en Quito como Guayaquil, con el objetivo de asesorarles en el cumplimiento de los requerimientos de la normativa de cosméticos y que puedan obtener su notificación sanitaria de una manera ágil y simplificada. Y pensar también en mercados extranjeros como son los de Centroamérica, con algunos países tenemos 0% de aranceles. Vale la pena aprovechar esos acuerdos internacionales que se han ido generando, como es el caso de Guatemala, y que los pequeños productores comiencen a formalizar sus productos en el sentido de que piensen más allá. Cuando decimos pueden soñar en exportar, lo pueden hacer. Información del mundo. El mundo en Colombia asciende a 17 el número de muertos por los deslizamientos de tierra registrados este miércoles en Manizales, provocados por las intensas lluvias. El presidente Juan Manuel Santos recorrió las zonas que fueron declaradas en alerta máxima. La emergencia deja además 500 familias damnificadas y 80 viviendas destruidas. Los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de al menos 10 personas desaparecidas. Lamentable, 44 muertos dejó un accidente de tránsito en la India, mientras que en Argentina se promulgó la ley del uso medicinal de la marihuana. Más noticias en el siguiente resumen. Los tribunales de Estados Unidos bloquearon las ejecuciones masivas planeadas en Arkansas. Esto luego de aprobarse un calendario de aplicaciones de inyección letal para ocho condenados que se encuentran en el corredor de la muerte y que iban a ser ejecutados hasta el 27 de abril. Esta suspensión se toma por la vulneración de la dignidad de los reclusos, ya que se pretendía realizar cuatro dobles ejecuciones. Un proceso que no se registraba desde 1977, cuando se reinstauró la pena de muerte en este país. En tanto, los abogados tienen un plazo para demostrar la inocencia de sus defendidos. Al menos 44 personas murieron y otras dos resultaron heridas al precipitarse por una quebrada a un bus en el norte de la India. El hecho ocurrió cuando el vehículo se salió por la calzada y cayó por más de 50 metros. El acceso de los equipos de socorro se dificulta hasta la zona para sacar a los cadáveres por la estrechez de la carretera en la región Himalaya. El gobierno de Argentina promulgó la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados que fue aprobada por el Congreso a finales de marzo. La normativa tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor con la planta de marihuana y coordinados por el Ministerio de Salud. Un paisaje inusual ha sorprendido a los habitantes de Férril en una pequeña localidad costera en la península de Avalon, en Canadá, por la presencia de un enorme iceberg de 46 metros de altura que apareció a pocos metros de la playa y que se desprenden de los glaciares del norte. El fenómeno se conoce como el pasaje de los icebergs. Fanelara, Ecuador TV. Hoy es jueves. ¿Qué está planificado para esta jornada? Se lo contamos de inmediato en nuestro segmento Lo que se viene. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, desarrolla hoy la cuarta conferencia internacional denominada Democracia y Gobierno Electrónico. Esta conferencia se realizará en la Amazonas y Villalengua. Desde las 9 horas 30 en el caso Sedatos, rinde hoy su versión Daniel Alexander González Pérez en la Fiscalía de la 9 de Octubre y Patria. Y como parte de la misma investigación, la Fiscalía recibirá al comunicador Alfonso Espinosa de los Monteros de Coaviza a las 15 horas. Desde las 11 horas, la señora Rocío de Moreno invita a incorporarse como voluntarias a la misión Operación Sonrisa. Este acto se realizará en las instalaciones del Hospital de la Policía Nacional en la Mariana de Jesús y Occidental. Y en el plano internacional estamos muy pendientes de los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela. Bane, de esta forma, despedimos este servicio informativo, pero hay más. Así es, hay más. Aquí en Noticias 7 tendremos las noticias de la comunidad. En Quito, nuestro compañero Eduardo Córdoba. En Guayaquil, Guadalupe, Ayoví. Por supuesto, en el austroecuatoriano y en la ciudad de Cuenca, nuestro compañero César Tacuri Ventimilla. Quédese con nosotros. Esta es su Televisión Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!